La justicia define la suerte de la ex ministra Nemesia Chacoyo, volvió a descompensarse en su celda después de su aprehensión. Un médico irá a la FEDSE, su abogado pide trasladarla a Santa Cruz. Indicaron que el ministro de Economía, primero dijeron consentía y después dijeron conocía las transferencias. Piden que convoquen a Arce. Opositores creen que la declaración del ministro de Economía podría aportar muchos datos sobre el caso Fondiog. El más argumenta que ahora queda demostrada la independencia de poderes. Los exámenes de laboratorio también muestran un poco de descompensación, es que le hemos aconsejado que abandonen. Le piden abandonar la huelga. Médicos le sugieren al gobernador dejar la extrema medida. Su salud estaría deteriorada. Son 11 días del primer piquete. La autoridad dice que seguirá adelante. De manera inmediata puedan desalojar y dejarnos trabajar los hacerlos que se tienen que hacer en el hemiciclo. Les exigen abandonar el hemiciclo. Asambleístas del MAS contra la huelga en la gobernación advierten con hacerlo sacar por la fuerza. Son ocho piquetes, entre ellos hay cinco asambleístas departamentales. Los departamentos están viviendo en una... prácticamente se está quemando toda nuestra Amazonía. ¡Beni, en emergencia! Un senador asegura que el clima ocasionó estragos. Pide atención urgente. Anuncian una revisión municipio por municipio para verificar la situación agrícola y pecuaria. Esta tarde entierran a Obermeyer. Miles de personas llegan hasta la parroquia Cuerpo de Cristo. La cripta del padre alemán estará ubicada al pie del campanario. La alcaldía anuncia obras que llevarán su nombre. El aniversario de nuestra patria, ¿no? 191 años de nuestra independencia y, bueno, bolivianos adelantan. ¡Desfiles en la ciudad! Varias zonas viven las fiestas patrias por anticipado. 80 unidades educativas en las calles prevén que los actos se extenderán hasta las 3 de la tarde. Hay congestionamiento vehicular. Estamos haciendo una representación sobre ese tema que no comprendemos, así que ojalá se pueda resolver pronto. ¡Sin EDECAN! El alcalde Revilla denuncia que el comando policial le habría retirado la protección. Además, dejaron a la Guardia Municipal del Transporte sin comandante. Busca un diálogo con el general Tellez. ¡Bienvenidos a Notivision!